Bueno, hola gente, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Molina. Chusmeando el Face, me encuentro con que hay una manifestación en Plaza de Mayo que no lo está transmitiendo ningún canal informativo. Así que hago este video para que la gente que ya sabe y los que no saben se den cuenta de cómo nos mienten. Cómo las noticias nos distraen de la realidad, de lo que está pasando en el país, que las cosas están mal. Se suprimen derechos, se violan leyes, se deja gente sin trabajo. Bueno, y las noticias no te cuentan la verdad. Te voy a mostrar la manifestación en Facebook primero. La gente protestando, se está concentrando. Supongo que son asociaciones políticas, sociales. Hay mucha gente, ¿eh? Qué rico se ven esos choris, ¿no? Estaría bueno estar ahí, me parece. Hace mucho frío, está lloviznando. Y la gente reclamando por sus derechos y una patria más justa para todos. Son agrupaciones sociales, trabajadores. Esta gente sí se la aguanta, digo. Estos sí son patriotas, ¿eh? Van y pelean por un país justo. No le importa el frío, no le importa la lluvia. El tiempo, el cansancio. Ellos están presentes. No como yo que estoy acá en mi casa, calentito. Sin hacer nada de brazos cruzados. Aunque me gusta mucho la política, pero... Admiro a esta gente que pelea por sus derechos. Bueno, ahora te voy a mostrar en la televisión. Que no nos informan nada. A ver. Esto lo estoy viendo yo por internet. Si no tuviese internet, no sabría nada de lo que está pasando en este momento. Veamos. CN23. Canal 26. América 24 y el mentiroso este de... Mauro Viale. Mentiroso también. Esconden todo. Toda la verdad. Periodista capitalista. Chiche Hellblum. A ver. Otro oligarca. ¿Eh? Minuto 1, C5N. Ahí está. C5N sí lo está transmitiendo. Canal... Canal... El canal que más abierto está a la... A la verdad. Pero con restricciones. Pero bueno. Algo informa. TN. Y TN como siempre. Nunca te va a decir la verdad. Y eso que TN está en todos los lugares públicos, ¿no? Un bar... Cuando vas a cargar nafta y entras al shopping ahí, al... Al Maxi Kioco que tienen también. TN y todo. Nunca te informan la verdad. LN. Un canal de cable de noticias. Tampoco. Así que bueno. Así nos informan. Así nos tienen una mentira. Bueno gente, les mando un abrazo, un saludo. Daniel Molina. Este video lo hice para sacarnos las vendas de los ojos. Y demostrar que las noticias que nos venden es puro humo. No nos dicen la verdad, nos ocultan todo. Pero dicen que un pueblo unido jamás será vencido. Y hoy el pueblo se tiene que unir para... Para pelear por nuestros derechos. Y para tener un país más justo para todos. ¿Eh? Saludos. Saludos.